Bienvenidos a Caramanía, soy Luis de Mendieta. Hoy estoy probando un sedán que, pues sí, ya va de salida, que son los últimos que podríamos ver, pero vale mucho la pena, porque es esta cuestión de modificar los autos o que más bien vengan modificados desde fábrica o desde su concepción y que sean divertidos, seguros y que además se vean muy bien. Les presento el Volvo S60 Polestar. Cuando Polestar decide mejorar este sedán S60, era una tarea difícil porque no podíamos ver cómo mejorarlo o cómo hacerlo ver que fuera un auto completamente diferente. Y no son únicamente los rines de 20 pulgadas, el spoiler y difusor traseros, ni el volante y asientos deportivos lo que logran hacer el cambio total de este auto. Recibe más de 240 modificaciones en general en toda la cuestión dinámica de mecánica, de seguridad y también de aerodinámica este vehículo. Es un auto que se volvió un vehículo de alto rendimiento. Tiene una suspensión 80% más rígida, frenos de alta capacidad, es ágil y responsivo este motor que la base era de 190 caballos y ahora verán en lo que queda este motor que es una bestialidad. Los componentes de este S60 Polestar están diseñados para magnificar un control y una mayor facilidad de conducción en cualquier camino. Está realmente hecho para poder correr en circuitos. Podemos ver que el frente sigue teniendo estas líneas de carácter en el cofre, una línea de cintura marcada arriba de los faros que va por todo el costado hasta la parte trasera terminando en las calaveras que enmarcan la cadera del auto como normalmente hace Volvo. Vemos los rines de 20 pulgadas muy bien agregados, no se notan ni siquiera mal, se ven exactos para el tamaño y vemos que todo el auto tiene una concepción para volverse un auto deportivo sin lugar a dudas, pero no pierde la capacidad de ser un sedán que puede llevar a cinco personas. Lo que les decía, aquí vemos la cadera enmarcada gracias a las calaveras, el spoiler y el difusor, la doble salida y vemos que realmente no pierde esta esencia. Hoy en este color azul se ve muy bien, es el azul Polestar, pero se puede conseguir en un color negro si se decide tener un auto no tan llamativo. Este auto está ahorita con plastidip, pero si tuvieran este azul créanme, se ve increíble en persona. El motor les decía, la base 190 caballos, pero este ya modificado llega a 367 caballos de fuerza y 347 libras-pie de torque. Esto gracias a que también monta una tracción integral. Podemos tener un 0 a 100 kilómetros por hora en 4.7 segundos, lo que hace que realmente veamos las capacidades de este vehículo. La transmisión es una automática con paletas al volante de 8 velocidades y esto ayuda para poder descansar y obtener lo mayor del torque con cada una de las velocidades. Creo definitivamente una joya de lo que puede volver Polestar a cualquier auto Volvo. En el apartado de la cajuela tenemos 380 litros fondo plano, que es muy bueno. La verdad es que hay cajuelas más grandes, pero con esta capacidad mecánica, 380 litros es suficiente para poder llevar maletas, para poder llevar pues todo para un viaje y el espacio trasero también es muy bueno. Podemos ver que tenemos espacio para piernas, las cinco personas serían muy cómodas. Los asientos con esta doble textura y el remate de las costuras en azul hacen que se vea muy atractivo, además de que ya sabemos son muy cómodos. Tenemos también salida en la parte trasera para aire acondicionado y tenemos también manera de calefactar los asientos. Entonces no pierde esta plusvalía que Volvo siempre nos ha acostumbrado a hacer premium, a ser muy cómodos los interiores, pero también podemos ver que está pensado para poder ir a ritmos muy fuertes dentro de carretera o incluso en un circuito. Los asientos delanteros con el logo Polestar muy tenue para que no se note demasiado y hablando de seguridad pues tenemos obviamente ABS, EBD, City Safety, advertencia de colisión y autofrenado. Todo lo que Volvo nos ha acostumbrado, además de un audio Harman Kardon que realmente es una belleza con 10 bocinas. Vemos el volante típico de Volvo con multifunciones, las paletas en la parte trasera, un clúster de instrumentos que ya conocemos de versiones anteriores que hemos probado en Carmanía y el digamos centro de nuestro tablero con nuestra pantalla de 8 pulgadas es todavía con la pantalla y el centro flotante como le llamaban que tenemos el espacio trasero. Todavía no es la nueva generación, pero definitivamente con esta digamos remodelada o arreglada por Polestar lo vuelve un auto sumamente interesante para cualquier persona que busca un Volvo con estas capacidades. Vemos también el pomo de la palanca de velocidades que es diferente gracias a lo mismo que ha intentado hacerse ver más deportivo, más racing, más pues Polestar por decirlo de alguna manera. Este vehículo de alto rendimiento no perdió ninguna esencia en su interior y esto es lo que le da el valor agregado a que la gente pueda pretender un vehículo como este de la marca Volvo. El clúster de instrumentos les decía podemos volverlo personalizable gracias a que es digital y podemos tener varias diferentes, bueno diferentes temas además de poder ver nuestro consumo, ver algunos datos del vehículo y lo demás al lado izquierdo y derecho es tanque de gasolina y la velocidad en la que vamos. Entonces realmente es un vehículo completo de generación que ya está en una transición de salida y que con un precio de 114 mil 900 pretende pelear con los grandes de las otras marcas premium y que definitivamente créanme al manejarlo se pueden enamorar de este vehículo. Hablar de Volvo de seguridad en la industria automotriz para mí sería como un pleonasmo y lo voy a poner muy práctico y no es porque las demás no hayan hecho lo mismo o no se hayan hecho lo mismo pero Volvo se ha caracterizado por jactarse de tener productos muy buenos, de tener novedades tecnológicas para poder tener autos mucho más confiables y seguros. Tiene sistemas como City Safety que nos ayudan en cuestiones de un ámbito de ciudad a no chocar o a evitar este tipo de accidentes que son por descuido. Tenemos otras cuestiones que pues sí fueron precursores y a lo mejor hoy son los que lo montan todavía a la antigüita. Aquí en los postes tenemos el Blizz, el famoso Blind Spot, tenemos sensores también, un radar, etcétera. Entonces, Volvo, si hablamos de seguridad, que no nos vengan a ofrecer seis bolsitas de aire, esto es seguridad, porque seguridad no sólo son frenos ABS y bolsas de aire, hay muchas cosas más, hay muchos intrínsecos dentro del mismo auto que hacen de esto una cabina segura, no sólo bolsas de aire y de eso hablaremos dentro de unos capítulos siguientes. Ahora, ¿qué tiene este S60? Más de 100 mejoras y un motor que se va arriba en los 300 caballos, ya lo leyeron, ya lo vieron en el video, y siendo el mismo motor es una cuestión impresionante. Ahorita le daré un acelerón para que ustedes escuchen un poco, se oye más afuera que adentro, pero esto es debido a la calidad de insonorización del auto. Entonces, bueno, es un auto con muchas mejoras, mejor suspensión, mejor frenos, mejores frenos, mejor aerodinámica, mejores asientos y muchas, muchas cosas más. Mejor volante, pero ¿qué es lo que hace que se vuelva divertido y que entendamos que puede ser una buena propuesta arriba del millón de pesos para comprar? ¿Cuándo sabemos que la marca ya viene haciendo cambios generacionales? Escuchen esto. Entonces, mi pregunta, ¿qué vamos a hacer o por qué lo compraríamos si sabemos que vienen estos cambios generacionales? Y es muy sencillo, es un coche que viene tuneado desde fábrica, desde su concepción, que no es un auto al que le vaya a pasar nada por meterle mano en el exterior o en el taller no autorizado. Tiene cinco años de garantía, el único premium que ofrece esto y que además sabemos que tiene seguridad. Entonces, creo que tiene una plusvalía enorme. El color que ustedes han visto no es el color del auto, temo desilusionarlos, pero el coche, el auto es negro, trae plastidip, que si pudieran mandarlo en este color definitivamente sería un hitazo. A mí este azul me encantó. Todo esto para hacer juego con el logo del Polestar. Entonces, para terminar, es divertido, es seguro, es un auto familiar que no perdió ninguna de sus capacidades, que al contrario, se sumaron y se volvió un auto muy divertido, simpático, hasta por el color, a pesar de ser plastidip. Estos rines le vienen muy bien, 20 pulgadas, o sea, ya es una cuestión deportiva y no ofrecer como escape cromado. Entonces, sí es una buena propuesta. No sé si en un buen momento hace vuelvo esto o debió de haber esperado el nuevo modelo. Y sobre de ese modelo, entregar un Polestar, que tampoco es una cuestión de que salga un nuevo modelo y enseguida pueden hacer Polestar, porque trae mucha ingeniería detrás, trae cálculos, trae, sí, infinidad de cálculos, cuestiones para que el motor aguante los frenos, el chasis, la suspensión. Y entonces todo se adecue para que se vuelva un auto divertido, seguro, y sobre todo, cumpla el performance que se está prometiendo. Entonces, para terminar, un juguetote, sí, me gusta mucho, sí. Creo que el modelo siendo modelo de salida que cambiará a lo mejor en los próximos 18 meses es un tanto complicado, pero creo que a aquellos que les guste de un buen vehículo deportivo serio, no es una mala opción. Entonces, yo los dejo. Soy Luis de Mendieta con esta joyita de Volvo. Esperemos entreguen más coches así, porque viene bien a la industria, da mucha diversidad de productos y además da mucha diversión. Yo soy Luis de Mendieta, este es el S60 Polestar de Volvo. Nos vemos en una semana.